y esto va a empezar ahora empieza michael díaz primera posición seguido por alexander walters vamos a ver que se me vayan a un ojo con ron y ron y por el interior le gana la posición a walters moisés caraballo donde estamos es caraballo justo detrás de ron y está adelantando también por el interior está en paralelo lo vemos ahí lo vemos ahora mismo con alexander walter se lo había perdido durante un segundo mira qué imágenes vemos un coche que se va por fuera creo que era fernando jaquez esperamos que no le haya pasado nada es como quería meter el coche atrás para el interior y mira 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 acaba de perder posición con mis escaballos están en paralelo pero esto fue cruzado ha quedado cruzado se toca alexander walters que se queda por fuera se queda parado esperando que pasen todos y pierde bastante ahí está intentando meter el coche michael díaz por el exterior se quiere poner en paralelo antes de llegar a la primera curva tiene que tener mucho cuidado están muy pegados y esto puede terminar en desastre huy 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 ha frenado muy bien mira 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 por el exterior ron y núñez que siguen en paralelo vamos a ver se mantiene que gran frenada mira mira mantiene muy buena frenada si si no no buenísima y mira le gana la posición mirar ahí como se mete para dentro para que no le pueda adelantar michael díaz sí 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 muy listo me ha gustado mucho estado de esta entrada en la curva ojo ojo ron y núñez ron y suárez intentando pelear por esa primera posición se les mete en michael díaz en la pelea moisés caraballo por el interior ojo que puede ganar dos posiciones madre mía no no pero gana una le gana la posición a michael díaz pero es que siguen ahí en paralelo y ya está ya pero la mantiene mike en la posición es muy bien jugada esta posición espérate christopher gerardino que está ahí con ron y roberto es huy hoy hay un coche cruzado en pista y un coche cruzado en pista warning warning y genera por la chica jorge suero mena está cruzado madre mía que le ha pasado que era el que estaba plan de la posición con un pincón las peleas ahora mismo en pista fernando jhacker que se acaba de quedar parado ahí en mitad de en la escapatoria ya era un piloto doblado ay 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 hacía trompo hacía trompo hacía trompo se quedaba ahí quieto y no creo que fue al dar marcha taras quizás no no hay ha tenido un toque con otro piloto después y al reincorporarse uy con hugo bencosme con hugo bencosme un poco no quedarse ahí en paralelo hay que apurar cada décima de segundo pero bueno acuérdate en el briefing como decían que había que tener especial cuidado mire 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 a los tres y hoy se le falta de ron y ron y que pierde la posición ojo e ron y se pone tercero después de esta parada primera posición para caravaggio segundo para michael díaz y tercera para ron y suárez madre mía lo que ha querido apurar allí ha querido jugársela y no le ha salido demasiado bien sí a ver aquí parece que le abre mucho el interior sí ahora ahora sí sí mira mira hugo bencosme por el interior salen casi en paralelo vamos a ver christopher que pierde la posición por el momento ahora tiene el interior decimos a ver a ver a ver aguanta le aguanta el paralelo y casi se tocan ahí está muy buena frenada la de la de christopher sí 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 madre mía esta última le ha dado la posición se empiezan a ver los desgastes de neumáticos como les se les mueve el culo a los coches al salir de las curvas me voy con hugo y christopher que están en paralelo primera curva vamos a ver hugo christopher siguen con esta pelea en paralelo de la frenada no 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 la frenada de hubo que estaba tan balada tambaleando se sí sí pero le ganó por el exterior y más ni menos que acaba de ganar la posición a christopher bueno pues hubo decimosegunda posición a un chistro pero casi lo pierde un poco más atrás a cogerlo bastante bien y vamos a ver la pasada por línea de meta es que esto es de foto finish si estoy revisando y ron y ron y ha tenido problemas de combustible seguro ha perdido 10 kilómetros de velocidad igual no no mira estoy yendo ya como se le acercaba por ahí moisés caraballo luego michael creo que hizo un poco la 3 14 mira 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 como la adelanta michael antes de llegar por línea de meta michael primera posición ron y suárez segunda posición tercera posición para moisés caraballo me me